¡Grunde! ¡Qué, qué, qué! ¡Todo para que me damos grande! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Me damos grande! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 bueno, pues para quien no, pues cuéntenos usted un poquito muchas gracias, mire mi debut fue en el año 1975 o sea que luchando, luchando me metí 72 años sin pararle y ya después de un año esporádicamente hasta que ya dije, bueno, ya hay que darle paso a la nueva juventud pero tuve el privilegio, por el mismo privilegio haber luchado con señores de la talla del carnario galindo luché con el señor, que pocos jóvenes de ahora saben quien fue el carnario galindo el padre de la rudez luché con el santo, con el hijo y con el nieto luché con Charito Cruz con los brazos, con la máscara y con Máximo tuve la oportunidad de agarrar varias generaciones me da un placer y un orgullo contarlo así porque no me siento lastimado no ando en silla de ruedas, no ando en bastón y en el año 89 había una revista que se llamaba Nocal Lucha Libre y daba un premio cada año y a nivel nacional hizo una encuesta y me gané el luchador más espectacular de aquellos tiempos de ese tiempo y haciendo topes por la tercera que ahora lo hacen como de rutina yo lo hacía una vez al mes y con eso me gané el luchador más espectacular de aportarnos una anécdota más a cuando la lucha se vuelve un riesgo ese momento en el que ustedes están ejerciendo su profesión y hay algo que que los hace que se vuelva un riesgo más de lo normal que es la lucha libre bueno, todos tenemos un riesgo desde que no entendemos como debe ser no tengamos la condición que debemos de tener esos son riesgos y riesgos que que son coadyuvantes que van dentro de lo mismo y lo sabemos que me tuve un dedo que me lastimo como dato curioso algún día estaba luchando en la arena México y refería al Gran Davis ahí en la arena México luché como bello incógnito entonces me presentaban muy bien y todo y este una cosa es exótico y otra es hot yo era exótico entonces donde me quito la bata y giro la aviento y giro el dedo se prende en la camisa de Baby de Gran Davis y me lo voltea arriba antes de empezar la lucha un dedo fracturado nada más con su camisa del refiero un riesgo tan insignificante y tener que luchar lo único que hice es trolar y acomodarme tela adhesiva que yo llevaba de la muñequera y a darle pero son riesgos que son soportables y que son coadyuventes que van dentro de lo mismo pero hay un riesgo por eso yo admiro mucho al rudo a mis compañeros rudos uno sube como técnico y ah es el ídolo es el buen el rudo tiene que batallar contra nosotros y contra el público y le digo porque cuando yo alguna vez subí de rudo que nunca quise ser rudo pero me llevaron así a Tampico y que luché contra un sacerdote es el camino más largo que he recorrido yo entre el camino la gente me agarraba de las greñas y se quedaban con mi pelo ahí me escupían me echaron orines hay quien se me enfrentó a golpes una señora con un pasador me rasguinó la pierna y tengo la herida y eso la gente no lo sabe la gente porque tienen un ídolo ahora yo me explico Terry un día me suplicó que le pegara a Black Terry si él no es mi rival me estaba dando una tunda que ya cuando vio así dijo pégame pégame por favor y yo no podía pegarle de la gente que ya estaba alrededor del ring queriéndole pegar a Black Terry fue mi rival de años la gente cuando yo subía en la Patlaco unas señoras grandes prendían veladoras cuando yo subía y las apagaban cuando yo bajaba así era la idolatría entonces imagínense si Terry me pegaba a mí pobre Terry como le iba hubo veces que Terry salía con el mascarado y le pueden preguntar salía en mascarado y por otra puerta porque la gente lo estaba esperando para pegar una vez en el G2 rompieron todos los cristales del G2 del gimnasio nada más porque me había sangrado Blue Panther Cuchillo y el Herrero rompieron todo Cuchillo salió con otra máscara Panther sin máscara entre la gente y el Herrero enmascarado entonces yo admiro a los rudos porque pobrecitos ellos llevan otra friga más y le repito esos son gajes que no tenemos pero son tan buenos Terry era tan bueno tan bueno que se les hizo odiar entonces esas son lesiones muy diferentes hay gente que les apedreaba el coche en el Puente Negro un día el Lobo Rubio me sangró me sangró tanto que le apedrearon el coche a los aficionados le rompió un calaveras todo nada más porque me había sangrado entonces son los riesgos que la gente no ve pero que ahí está dentro de la lucha libre y que nadie los platica pero la verdad los rudos se merecen mi respeto muchísimas gracias a todos gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.